Estimados participantes, bienvenidos al cuarto módulo del curso de integración y gestión de actividades virtuales, el cual se llama criterios didácticos en la gestión de actividades virtuales. A través de este módulo vamos a aprender acerca de la responsabilidad, la ética y las buenas prácticas en el empleo de los diversos medios de comunicación y en el diseño de las actividades académicas. De esta manera lograremos un mejor desenvolvimiento de los miembros de comunidades virtuales de aprendizaje. En la realización de las actividades establecidas en la plataforma de la Universidad de San Martín de Porres vamos a enfatizar acerca de normas como la etiqueta, los derechos de autor y de propiedad intelectual, entre otras normas que sean aplicadas para las actividades académicas virtuales. En el caso de que ustedes tuvieran consultas o inquietudes a resolver, pueden utilizar el foro de consultas o el correo interno de la plataforma, que gustosamente responderé de manera oportuna. Confiado en que esta última semana del curso sea de gran provecho para ustedes y de utilidad para su labor profesional, les renuevo mi saludo.